Soy José Luis Gio y esta es mi Escuela de Bellas Artes. Llevo desde muy pequeño con la vocación por el arte. Me especialicé en pintura, en el estilo realista. La técnica que utilizo es el pastel, el óleo y el acrílico y las mezclas entre ellos. Bueno, pues aquí es donde mis alumnos aprenden las distintas técnicas. La escuela la llevo abierta desde hace un año y aparte de los cursos de pintura y dibujo, impartimos también otros talleres. En este momento, en el edificio José Luis Cano, en la Sala Argeles, tengo mi exposición Realismo. Consta de 18 cuadros y una escultura. La temática es muy variada entre paisajes típicos de la zona de Algeciras y figuraciones que yo mismo compongo para sacarle una crítica social al momento en que estamos viviendo. Bueno, pues aquí tenéis vuestra casa. Invito a que paséis por aquí a ver cómo funcionan las clases. Yo no he hecho nunca un retrato nada más que en dos escuelas que he estado. Y la verdad, ahora es cuando estoy aprendiendo a hacer el retrato en condiciones. Antes, ahí hay muestras de retratos que he hecho, pero se parecía de lejos. Este es mi nieto, que no haré yo nunca más en mi vida uno de comunión. Esto es amar la vida. Porque esta raya que usted ve aquí, que después hay que volver a darle otra vez, aquí hay que tener mucha paciencia. Bueno, pues también partimos cursos de escultura en la técnica de modelado en barro o talla en madera.